Buenas, Cristian Dr. Guido otra vez. Tú que eres un hombre muy inteligente, Cristian, ¿qué tú opinas de la inclusión de Don Roberto al cine? ¿Vuelve a la actuación Don Roberto después de tantos años? Tú sabes que Roberto Salcedo es una figura de rumor y que también sabe de teatro. De hecho, su hijo creo que lo que sabe lo sacó del papá. Es muy bueno que Don Roberto vuelva otra vez al cine. Don Roberto es una estrella. Sí, sí. Eso está perfecto que Don Roberto vuelva otra vez al cine y creo que va a ser un éxito. Aunque la gente dice que las películas de Robertico son malas, pero no veo. Yo he visto varias películas de Robertico que son muy buenas. Lo que pasa es que acuérdate que el que está teniendo éxito es que le tiran piedra. Eso es así, eso es así. Y ya para cerrar, háblame de Alexandra. Alexandra, ¿qué es lo que es Alexandra VIP por fin? Porque se hizo viral del viernes hacia acá un video de ella, pero que el video de ella lo que está en pasarela, ella lo que está es modelando. O sea, no sé por qué la gente, esa muchacha dice guay y se hace viral. ¿A qué se debe eso? Porque el cuerpo ya sabemos que tiene. Es que tú sabes que a veces están apagadas esas figuras, Alexandra VIP, esas raperios, esas cosas, y hacen lo que sea por sonar. Entonces todo lo que Alexandra hace a propósito para sonar, hermano, para meterse en las palestras del público. Generalmente, perdón, generalmente, el sujeto y el doctor Natra nunca se han llevado bien. El sujeto es muy amigo del hombre aquel, el Foque, y ha visitado varias veces las instalaciones de Alofoque, pero nunca le ha hablado al doctor Natra y han tenido problemas de verdad. Eso no es de que contenido, de que busque, ah, no. Eso es problema de verdad que tienen el sujeto y el doctor Natra. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Pero entonces, ahí hay problemas, porque si es cierto que él se fue a amenazarlo allá en la plataforma armado, el doctor Natra puede demandar, y como puede demandar el dueño del edificio también. Bueno, señores, perdón, ustedes saben que el sujeto es un tipo loco, el sujeto se le importa una cosa como la otra. Pero eso es lo que yo te digo, que puede proceder. Si él quiere, puede proceder el doctor Natra. Si fue armado, ¿verdad? Claro, el doctor Natra puede proceder legalmente contra el sujeto y meterlo para la chirola si quiere. Sí. Pero creo que el doctor Natra no es gente que está bregando con justicia. No, no le para nada. Es como lo acaba de decir COVID. No creo, porque el doctor es un tipo sano, un tipo que vayó de abajo, un tipo que no tiene ese tigeraje que tiene el sujeto. No lo tiene. Tú sabes que el sujeto de los minas para allá, el doctor Natra, creo que de Villajuana, que es un barrio caliente también, pero el doctor Natra no se ha criado con el tigeraje que se hizo el sujeto. Tiene otro tipo de formación. Lo que pasa es que el doctor tiene otro tipo de formación. Exactamente. Y creo que eso lo ha ayudado a llegar donde está el doctor Natra, porque mira dónde está Robertico, y una figura ya de renombre. Exacto. Ok. Ey, mi hermano, gracias, doctor Guira. Parte del contenido de mañana también. A ti siempre, a ti siempre. Un abrazo, un abrazo, mi hermano. Te quiero. Sabes que tú eres de los míos. Igual. Igual. Un abrazo. Vamos, vamos a darle la bienvenida y de paso agradecerle su donación de 20 dólares. Ay, ahí está uno de los míos, míos, míos personales. Luis, gracias, gracias de verdad, Luis. Gracias no solo por la donación, don Luis, sino también por el contenido bueno que usted hace. Fíjese que lo he estado subiendo, porque de verdad que usted está bien empapado, al igual que Cristian, que también hizo parte del contenido, al igual que el COVID, también hizo parte del contenido. Bueno, recuerden que esa es la idea, que ustedes tengan sus noticias ahí a cuarta. Fíjense que subí a Lisandra también. Todo el que esté en el chat, si tiene sus dos o tres noticias ahí a cuarta y hacemos ese guantú, ¿verdad? Ustedes vía telefónica y yo acá en la plataforma. Si el contenido queda interesante, picante, bueno, entonces yo lo hago que lo suba al otro día y le doy la oportunidad a ustedes de que yo sé que a veces ustedes visitan muchas plataformas, pero ustedes tienen más conocimiento muchas veces que uno. Así que estamos abiertos aquí a que ustedes hagan sus contenidos. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.